Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, hoy martes tweet número 39 chicos después de 39 capítulos hoy llegamos al final y les voy a explicar por qué les voy a mostrar un tweet, solamente un tweet y les voy a mostrar un error que tengo aquí así que vamos con la presentación y comencemos con el vídeo Ok chicos, hoy es el último martes tweet oficial de la primera temporada yo quiero que aquí en los comentarios para hacer el martes tweet número 40 para cerrar ya con broche de oro, yo quiero que ustedes me digan los mejores tweets ok, que voy a hacer un vídeo para el próximo martes en donde voy a mostrar los mejores tweets la misión de esto es mostrarles a los que ya subieron iOS 8 para que quieran regresar a iOS 7 y también para nosotros ver, para yo conocer cuáles son sus tweets favoritos así que en este vídeo chicos déjenme los mejores tweets, los tweets que lo están obligando a usted a quedarse en iOS 7 actualmente, ok chicos en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo reparar un problema con el jailbreak, ok los pasos que usted debe tomar, pero primero les quiero mostrar el tweet que estoy usando se llama reachability 7, lo que hace este tweet es que ustedes saben la función del iPhone 6 que le damos dos veces al botón de home y la pantalla baja para poderlo usar con una sola mano esta es la misma función que hace reachability, usted lo activa con activator y mírenlo aquí cómo funciona esa es la función que hace con activator, el método que yo usé es cuando yo bajo la parte derecha de la pantalla como que hago de arriba hacia abajo, pero usted lo puede cambiar, listo ya como pueden ver no es un buen método el que yo usé porque ese método interfiere con el spotlight con esto, así que usted puede venir aquí después de que usted lo instala usted viene aquí a donde están los ajustes, reachability y lo puede cambiar el método que usted quiera, por ejemplo yo voy a quitar el que le puse ahora que como pueden ver no me funciona a la perfección bueno funciona bien pero tiene un conflicto con el spotlight vamos a quitarlo aquí, arrastrar de arriba a abajo, entonces yo puedo poner aquí, arrastro la pantalla hacia la izquierda no sé, vamos a ponerlo, arriba no tiene sentido listo, mírenlo aquí, ahí yo lo cambié, vieron, cambié el método a que sea en la parte derecha de la pantalla de abajo hacia arriba, aunque tiene conflicto ahí con Auso pero ustedes ya entienden cual es la función de este tweet, se llama reachability díganme si les gusta, ustedes vieron que es un problemita ahí con el método que ustedes vayan a usar pero que sucede chicos, que desde que yo instalé ese tweet no tengo wifi miren aquí mi conexión de wifi y sé que muchos me han preguntado por ese problema miren no funciona y como que sale, ustedes vieron y cuando voy aquí a activar el wifi me dice no wifi disponible ahora como usted va a solucionar este error primero usted se tiene que dar cuenta si esto es causa del jailbreak o de algún tweet ¿qué usted hace? usted apaga el celular y sube en modo seguro para subir el iPhone en el modo seguro usted solamente necesita encenderlo y cuando salga la manzanita presionar el botón de volumen hacia arriba y dejarlo presionado hasta que el teléfono suba y ahí va a subir en modo seguro con todas las funciones del jailbreak desactivadas ahora vemos si el iPhone está funcionando, si el problema se fue por ejemplo ustedes ya ven ahí que no tengo el jailbreak el jailbreak lo tengo pero ninguna de sus funciones están activadas solamente el tema sigue ahí porque son cuestiones de imágenes y eso entonces ya vemos que sí tenemos wifi ven aquí que se conectó automáticamente o sea el problema del internet es por culpa del jailbreak pero no en sí el culpa del jailbreak sino uno de los tweets que yo acabo de instalar ¿qué yo voy a hacer? voy a ir a Cydia y voy a ver el tweet más reciente que yo acabo de instalar aquí debajo donde dice instalados podemos ver los tweets más recientes y ahí está reachability que es uno de los más recientes así que yo lo voy a borrar por ahora o le puedo dar actualizar creo que lo han arreglado tal vez vamos a ver la actualización que hizo mírenlo aquí la actualización repara ese problema mírenlo aquí fix wifi crashing parece que lo han actualizado eso sucedió ahora mismo después de que yo lo instalé vamos a ver si esa actualización repara el problema del wifi eso es una manera chicos pero ustedes pueden seguir probando todos los tweets normalmente cuando un tweet viene con problemas los desarrolladores reparan ese tweet y suben una actualización un buen ejemplo para yo mostrárselo aquí ok ahora yo lo voy a apagar para subir con el jailbreak y ver si el problema fue solucionado si no es solucionado el problema ustedes tienen que restaurar el dispositivo y si usted no quiere perder el jailbreak usted puede restaurar con ilex frat yo le voy a dejar el vídeo aquí debajo es una restauración al mismo sistema operativo ok usted puede restaurar al mismo ios 7 sin con el mismo jailbreak borrar todo eso es lo que hace ahí es alex frat les voy a dejar ambos vídeos aquí debajo que vamos a subir ahora sin estar en el modo seguro para ver si el problema se solucionó y ya no tengo que restaurar ni tengo que hacer más nada porque ya vi que el desarrollador subió una actualización de reachability parece que para solucionar ese mismo problema listo chicos ahí ya subo con jailbreak ustedes pueden ver que tengo jailbreak verdad todo está activo a esta house y vamos a ver si el wifi está crashing todavía bueno ahí vemos que el wifi ya está bueno o sea no tuve que mostrarle mucho chicos yo pensaba hacer un vídeo mostrándole la restauración y todo pero ya ven que no es necesario ciertos tweets sucede en esto los desarrolladores son súper rápido para solucionar cualquier tipo de problema porque la gente le comienza a mandar emails y miren ahí ya tengo wifi funcionando y el tweet me está funcionando también miren lo aquí de reachability yo lo puedo activar así miren cual yo acabo de activar pulsa una vez al botón de inicio o sea aquí no es touch como en el iphone 6 sino pulsar y así va a bajar ustedes pueden ver ahí el tweet que está funcionando perfectamente y yo puedo cambiar qué tanto yo quiero que baje yo pongo 400 va a bajar 400 ustedes ven ahí ven ahí que tanto puede bajar chicos reachability úsenlo con activator y cambien el método que más le convenga a ustedes chicos yo les voy a dejar este vídeo hasta aquí chicos instalen free fall por favor que se van a van a reír mucho este tú y yo lo mostré la semana pasada y de verdad es que me he reído mucho porque a mí se me olvida que tengo el tweet y cada vez que pongo el teléfono en algún sitio el teléfono comienza a gritar así que le voy a dejar el vídeo también de ese tweet que está muy divertido de verdad que sí se ve estúpido pero es muy divertido chicos lo voy a dejar hasta aquí si el vídeo le gustó una manito arriba y también díganme cuáles tweets ustedes creen que yo debería demostrar la próxima semana serán los mejores tweets de ios 7 marciano phone cierra sección ios 7 marciano phone cierra sección